Enfoque Ciudadano, el programa institucional de la Alcaldía de Samaniego dos mil veinte, dos mil veintitrés, con la información oportuna que hace públicas las actuaciones del gobierno local. Enfoque Ciudadano, un compromiso de informar al pueblo. Las noticias más importantes de Samaniego se escuchan en Enfoque Ciudadano, el informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego, información veraz en la voz y opinión de un equipo de comunicadores que cubre el acontecer del municipio, para que nuestros oyentes estén mejor enterados y generen su propio punto de vista. Enfoque Ciudadano, viernes siete de la mañana por ciento cuatro punto uno Samaniego Estéreo, y nueve de la mañana por ciento cinco punto cinco Colombia Estéreo, con repetición los domingos a las nueve y treinta de la mañana. Enfoque Ciudadano, nuestro compromiso, informar al pueblo. ¿Qué tal? Nuestro saludo muy cordial para todos nuestros amables oyentes en el campo y la ciudad. Espero que sigan bien de salud. Seguimos sin fiebre, sin tos, ni problemas mayores. Adiós, gracias. Aquí estamos para compartir con ustedes, este es el informativo institucional Enfoque Ciudadano, el programa de la administración municipal. Gracias por los consejos y recomendaciones que nos dan de usar guantes cuando botamos la basura, mascarilla, cuando hacemos limpieza, lo de no salir, eso es algo que ahora debemos hacer muy a menudo, pero que resulta necesario. A veces salimos no solo para comprar comida, sino también para hacer otras diligencias. Eso sí, en nuestro caso particular, Carlos Eber, amables oyentes, no salimos todos los días, solo cuando es necesario. Nos ponemos la mascarilla, nos lavamos bien las manos, periódicamente, y guardamos la distancia de dos metros con otras personas. Muy buenos días, Carlos Eber, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos Andrés, a toda la audiencia, un atento saludo. Carlos Andrés, aparte de la mascarilla y de los guantes a usted, yo lo he visto con bata en los puestos de control, en los cuales la alcaldía municipal viene trabajando de manera muy coordinada con las autoridades militares, policía y ejército, y también con los cuerpos de socorro, como lo son bomberos voluntarios y defensa civil, Carlos Andrés. Ahora hay un nuevo punto de regulación, así se llama, punto de regulación, en donde vamos a estar los funcionarios de la administración municipal, en la vía que conduce entre Samaniego y Túquerres, ya se está haciendo estos controles, desde el día de Antier, en el municipio de Samaniego, haciendo la regulación de aquellos vehículos que salen e ingresan de nuestro municipio de Samaniego, y luego entrarían ya al otro filtro, en donde están los puntos de control, y está la fuerza pública. Carlos Andrés, esto nace, este punto de control, nace dentro del decreto número de A2020-031 del trece de abril del dos mil veinte, por el cual se adoptan medidas para prevenir y controlar la propagación del coronavirus covid diecinueve en el municipio de Samaniego. Obviamente, este tema lo vamos a tratar más adelante con el señor alcalde, quien nos está acompañando aquí en el estudio. En Colombia están apareciendo, se están confirmando un promedio, los últimos tres días, la media es de ciento veintiséis personas por día, Carlos Andrés. ¿Usted cree que estas cifras sí corresponden a la realidad? Pues, lo que ha dicho el Instituto Nacional de Salud hace referencia de que las cifras, en el tema del registro está un poquito retrasado, si me entiende, se lleva como cuatro o cinco días, y eso, claro, se pretende de que hay más, las cifras serían más altas en este caso, y más en Colombia. En Samaniego se han hecho tres muestras, les contamos a todos los oyentes, dos muestras que se hicieron en días pasados, y otra muestra que se reveló en el curso de esta semana, por eso tenemos aquí la nota para compartir con todos nuestros oyentes, Carlos Andrés. Y que arrojaron negativo. Por fortuna, arrojó negativo, tres muestras que eran muy sospechosas, que estábamos con la incertidumbre, y cruzando los dedos para que esto fuera así como salió el resultado, que fueran negativas. Aquí tenemos la nota que nos preparó Hicklin Estrada, relacionado con este tercer caso de COVID. Sabiendo que la Secretaría de Salud es la voz autorizada para hacer este registro, esta información de lo que acontece, sucede en el caso del municipio de Samaniego. A través de Enfoque Ciudadano, aquí está la nota. Samaniego descarta tercer caso probable de COVID-19, paciente de setenta y un años de edad, el cual el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Nariño notifica como negativo dicho caso. Así lo manifiesta de primera mano la directora local de salud de Samaniego, María Alejandra Ruález. Como directora local de salud, me permito informar el último reporte que envió el Laboratorio de Salud Pública del Instituto Departamental de Salud, referente al paciente de setenta y un años que falleció en la clínica hispanoamérica el día de ayer, es un resultado negativo, lo enviaron esta tarde, era un paciente con sospecha de COVID-19, pero afortunadamente ese es el reporte. Hemos estado haciendo un trabajo exhaustivo, un trabajo responsable, pues manifestándole a la comunidad todas las normas, todas las directrices que emana la alcaldía junto con Secretaría de Salud, tienen que acatarlas porque es por nuestro bien, es por el bien de nuestra comunidad. Hasta el momento, aunque hay personas que aún no acatan las directrices, sin embargo tenemos, somos afortunados en que no nos hayan reportado ningún caso, entonces el llamado a la comunidad es ese, que sigamos con nuestras normas de autocuidado. Por favor, hagamos caso a las autoridades, que la gente reporte cualquier anomalía de ciudadanos que no cumplen con las normas, pero que sea un reporte confiable, que ojalá nos manden registros fotográficos de gente que está haciendo desorden en las calles, o que ustedes tengan sospecha de que, bueno, gente que se metió, digamos, ilegalmente por las trochas, eso, que nos lo reporten, pero que sean reportes con evidencias. Eso es lo que queremos para hacer un seguimiento real, un seguimiento estricto. Eso es lo que queremos, porque nos llegan, nos hacen llamadas de gente que llega a la población, pero no tenemos ninguna evidencia, no tenemos ningún contacto telefónico, ninguna ubicación real, entonces desafortunadamente ante eso no podemos hacer nada. Estamos frente a la prevención constante y que gracias a la voluntad de las personas, tanto del casco urbano y rural, se han comprometido incluso a cuidar los accesos al municipio y cómo no resaltar las medidas de autocuidado. Usar su tapabocas, el lavado constante de manos, también medidas en la casa, como por ejemplo, si alguien que tener una sola persona designada para hacer las respectivas compras, esa persona ojalá tenga una ropa adecuada, o sea, para salir, que no sea una ropa donde se pueda contaminar demasiado, un solo par de zapatos, siempre lo hemos dicho, en la puerta de la casa tener un par de sandalias para que esos zapatos que han sido utilizados para salir a la calle, se han dejado en la entrada y utilizar sus sandalias o otro par de zapatos para ingresar a la casa. Y la ropa igualmente, no utilizar la ropa con la que ustedes salen a hacer las respectivas compras y eso, no utilizarla para estar dentro de la casa. Las noticias más importantes de Samaniego, las noticias más importantes de Samaniego, se escuchan en Enfoque Ciudadano, el informativo institucional de la Alcaldía de Samaniego. Estamos en Enfoque Ciudadanos, programa institucional que habitualmente se transmite a esta hora a través de Samaniego Estéreo, un programa de la administración municipal con la información objetiva, veraz y oportuna de todo lo que acontece en relación a esta emergencia sanitaria que padece el mundo. Le hago una pausa a Carlos Andrés para contarles a los samaniguenses que el alcalde municipal Oscar Alfonso Pantoja Morales, su esposa Nadia Gómez Yepes, familia y funcionarios públicos de la administración municipal, expresan sus más sentidas condolencias ante el fallecimiento del señor Miguel Eduardo Paredes Salvear, padre del doctor Miguel Paredes, asesor jurídico de la administración municipal de Samaniego. Un abrazo solidario para toda su familia, deseándole que Dios Todopoderoso los fortalezca y les brinda resignación en esta irreparable pérdida. Precisamente, como es habitual, cada fin de semana nos acompaña aquí en el estudio de Samaniego Estéreo y en el espacio del informativo Enfoque Ciudadano, la primera autoridad de nuestro municipio de Samaniego, el ingeniero Oscar Alfonso Pantoja Morales. Alcalde, ¿qué tal? Un saludo muy cordial, bienvenido a Enfoque Ciudadano. Muy buenos días a todos los habitantes de nuestro municipio de Samaniego, a ustedes el equipo de este programa, Charly, decirles, Libardo y Andrés, decirles a todos que estamos trabajando como siempre a diario en pro de dar el bienestar en su municipio de Samaniego. Importante, señor alcalde, todo lo que ha pasado en el municipio de Samaniego en el sentido de contrarrestar el tema de la propagación del COVID-19, hablando desde el territorio, desde la parte local, han sido fundamentales las estrategias, todo lo que ha avanzado de esta cuarentena, que se ha previsto a nivel nacional, y en la que Samaniego, pues, ha acatado una serie de medidas desde nuestro municipio de Samaniego. Una de las medidas que se tomó en el curso de la presente semana, amable audiencia, es el decreto DEA 2020-031 del 13 de abril del 2020. Que este viene a ser el nuevo, nuevo decreto. El último decreto bajo el cual, el cual nos cobija a todos los samaniguenses con nuevas medidas, que todas ellas tendientes a mantenernos esta cruzada que tenemos de contener el COVID-19, de mantenernos en cero. Señor alcalde, ¿cuál es la lectura que usted puede hacer del reporte que entregó el Instituto Departamental de Salud, y todo este ejercicio que se ha venido desarrollando desde la administración, precisamente, es eso, frenar el ingreso a nuestro municipio? Sí, lo más importante es decir a la comunidad que las medidas que se están tomando son pensadas en poder contener, ¿no? La propagación de virus en nuestro municipio, por eso hemos adoptado diferentes medidas y controles, sobre todo, para que toda la población entienda que estamos trabajando en pro de la salud de todos los samaniguenses. El departamento de Darío cuenta con 46 casos confirmados, perdón, y como usted dice, pues el más cercano que es Zúqueres, con un señor de 70 años, que está hospitalizado. ¿Esto qué nos lleva? Pues a seguir tomando las medidas que tenemos, estamos trabajando de la mano de la Secretaría de Salud, con diferentes funcionarios de la alcaldía, los cuerpos de socorro, está articulada la S de municipio. ¿Qué queremos hacer? Pues mantener el control sobre todas las personas que están ingresando a nuestro municipio. Hay que decirles, charles a la ciudadanía, que este virus se transmite es de persona a persona. Entonces es muy importante saber que esa transmisión de persona a persona hay que hacerle control a quién? A las personas que están ingresando. Eso no quiere decir que las personas que vienen no pueden ingresar al municipio, no. Lo que estamos buscando es hacerles un seguimiento. Si alguien llega de un hospital, llega de la ciudad de Pasto, de Túqueres o incluso de Ipiales, la idea es hacerles un seguimiento a él y a su familia y los protocolos de aislamiento, con el fin de poder identificar en los próximos catorce días cuál fue el comportamiento que ellos tuvieron con respecto a este virus. Hay que decir también que hay muchos casos en esta época de invierno que se pueden confundir, pero entonces no hay que tener la alarma, sino la precaución. Por eso las medidas que han tomado buscamos, sobre todo que en el casco urbano no se aglomere la gente, por eso las medidas con el comercio, las medidas con el ingreso de los alimentos y las jornadas que se adecuaron en el municipio. Estamos haciendo este programa, estamos socializando también las medidas que se han tomado en el municipio, para decirles a los amaniguenses de que el coronavirus, que muchas veces nosotros pensamos que no nos iba a tocar, ya lo tenemos en nuestras fronteras, ya lo tenemos cerca, y es una cosa que parece inevitable contenerlo. Lo estamos logrando, señor alcalde, por eso usted emanó el nuevo decreto, el 031, el cual tiene medidas que fortalecen los puntos de control, fortalecen la no aglomeración de público en nuestro municipio para el tema de las compras. Sí, seguimos con la restricción de siete de la mañana a dos de la tarde, por pico y cédula, las personas pueden salir a hacer sus compras, las excepciones que tenemos en familias en acción, adulto mayor, entre otras, pero sí, el cambio realmente es en el suministro, en mejor dicho, la entrega de los alimentos y de los alimentos esenciales en el sector del comercio. Los vehículos pueden ingresar a este sector a partir de las dos de la tarde, pero antes de eso, nosotros instalamos un puesto de control, de registro, en el sector de la plaza de mercado, donde los funcionarios de la alcaldía están haciendo una labor muy importante, a quien yo les agradezco, al igual que las demás entidades, les agradezco porque ellos están haciendo la tarea de varias disciplinas. Primero, estamos organizando e identificando a las personas que están llegando a nuestro municipio, que es la tarea, yo creo, para mí, la más importante, porque de esta manera sabemos quiénes son las personas y de dónde vienen, que van a ingresar a nuestro municipio. Segundo, se hace un proceso de desinfección. A este proceso de desinfección hay que aclararle a la gente que lo más importante no es fumigar los carros, perdón, no es desinfectar los carros, sino lo más importante es las personas. Entonces tenemos que hacer un control donde van ellas. Por eso se ha adquirido y estamos probando nuevos productos para poder hacer una limpieza interna en las cabinas, con el fin de que no dañen las cabinas, y también estamos buscando la forma de llegar a los alimentos. Si bien los alimentos no son los que transmiten el virus de manera directa, para que eso pase, pues alguien con virus tendría que haber derramado algún fluido de secreción, o sea, saliva, por ejemplo, y ese virus se quedaría ahí alrededor de más o menos cuatro a ocho horas. Entonces tenemos un margen también de tiempo que podemos pensar que puede servir. De esa manera los vehículos que van llegando se van organizando, se realiza el proceso de registro, desinfección, y el tiempo que esperan también nos da un tiempo para poder identificar que el virus puede también desaparecer en el caso de que vengan algún producto. Sin embargo, eso no quiere decir que la gente no deba seguir los protocolos de lavado de manos, desinfección de su ropa, desinfección de los alimentos, hay que continuar con esas tareas como hemos trabajado, bien rígidos en el punto. Y de esa manera después también controlamos el flujo de vehículos en la hora que la gente está haciendo sus compras. Entonces estamos evitando también la aglomeración en los vehículos que ingresan. Entonces de esta manera estamos buscando organizar las actividades en el municipio. Yo he dicho, si bien las medidas que estamos tomando son porque tenemos pues el virus cerca, tenemos que acatar, todas esas medidas cambiarían en el momento de que se presente alguna eventualidad en el municipio. Hasta el momento tenemos que trabajar de la mano. Permítame Andrés decirle que esos puestos de control que el municipio tiene en conjunto con las fuerzas públicas y bomberos y defensa civil son con el propósito de controlar la aglomeración en el sector comercial del municipio de Samariego. Es que es muy importante decir, miren, hoy en día el gobierno ha designado siete ayudas, siete ayudas y sobre todo son el gobierno nacional, ayudas caracterizadas, que eso lo tocamos más tarde. Pero estas ayudas la gente se aglomera en los puntos de pago. Entonces tenemos que evitar que adicional a la gente que está en los puntos de pago de las ayudas y la gente que ingresa a hacer sus compras, hay que evitar pues que los vehículos vengan a también hacer una especie de desorden, porque eso es lo que estamos evidenciando, que llegaba un camión con verduras y ellos no tenían ningún escrúpulo, los señores sacaban sus productos y empezaban a vender en la calle, sin ningún control. Entonces ahora estamos haciendo una especie de registro de todas las actividades y una tarea fundamental que se está haciendo al final en el control, perdón, es que estamos también solicitando las facturas de los productos que llegan, solicitando los precios con los cuales se pretenden vender en el municipio. Nosotros no estamos imponiendo un precio, sino que estamos identificando cuáles son los precios de los productos que llegan al municipio y a dónde específicamente van. De esa manera también estamos haciendo un seguimiento al carro que distribuye a la persona que vende, porque la idea es no acaparar producto, no especular y de esa manera pues vamos a trabajar en este estar. Bueno, este punto de regulación es muy clave y está plasmado en el decreto 031, señor alcalde. Aquí lo importante, las cifras son cero en el municipio de Sabanigo, pero esto no es cuestión de confiarnos, de dormirnos, sino de seguir tomando unas medidas preventivas con todo el tema de la entrada y salida de vehículos y personas, sabiendo que entre Sabanigo y Túcarres es la vía principal y hay un mayor flujo. Esto va a ser fundamental en el sentido, en el gran sentido de mantener la cifra en cero aquí en nuestro municipio y conociendo aún con esta alerta del caso de Túcarres. Sí, como digo, es muy importante la medida porque eso nos va a permitir que el trabajo que se ha ido realizando, sobre todo en la parte comercial del municipio, porque la aglomeración se presenta acá en los almacenes, en los almacenes, en los puntos de venta. Sí. Y hemos identificado que los vehículos que vienen a dejar la carga pues son los que nos contribuyen a hacer el desorden. El día de ayer iniciamos realizando la actividad, no fue tan estricta, dimos unos lapsos de tiempo y precisamente en el lapso de tiempo que dimos, identificamos a varios vehículos que sin medidas de protección aprovechaban los espacios para poder vender los productos. Y también pues pedirle a la comunidad que en el caso de que se presenten estos eventos, pues la idea es que no nos aglomeremos en los vehículos que ingresan. Estamos buscando alternativas para organizar las ventas, como digo, estamos regulando precios para que ese no sea el pretexto para poder llegar a esos vehículos. Y algo que hay que aclarar, en este punto estamos los funcionarios de la administración municipal y recordarles y aclarar el papel de los funcionarios. No se hace actividad policiva, sino es un papel muy comunitario, muy social. Sí, exactamente eso. Lo que dice es el control, o sea, es el control del registro. Nosotros no estamos ahí haciendo un cierre de vía, no estamos imponiendo, lo que estamos haciendo es controlando. Entre las tareas que hacen los funcionarios, una persona está designada para poder dar las instrucciones de cómo se debe prevenir el COVID y también cuáles son las instrucciones para ingresar al municipio, los elementos de seguridad, las medidas que se deben tomar. Sí. Porque estos mercados que se están buscando no solamente llegan a casco urbano, sino que algunos van a las veredas. Sí. Sí, porque las veredas también tienen que abastecerse. Entonces, las veredas también se están organizando a través de las juntas de acción comunal, a través de grupos asociativos, o de motivación de jóvenes que están trabajando para organizar también estos mercados. En este orden, pues tenemos que capacitar a la gente. Lo más importante, como digo, es la gente. Y si todos trabajamos unidos, vamos a prevenir. Por eso tenemos que educar a las personas que vienen de afuera. Sí. Si alguien viene, como digo, con una remisión de un paciente y va a ir a ese municipio, pues hay dos protocolos. Tenemos desde la Secretaría de Salud funcionarios que conocen el tema, que han estudiado las diferentes medidas que se deben tomar. Y el aislamiento. Es que la principal forma de evitar que se propague el virus es el aislamiento. Por eso seguimos en aislamiento. Si bien el presidente ya se manifestó que se han tomado unas medidas y se van a tomar unas medidas para poder reactivar la economía. Nosotros ya lo venimos también adelantando. Nosotros queremos pensar cómo analizarlo, perdón, los temas de comercio. Flexibilizando. Sí, estamos ya flexibilizando. Iniciamos con las ferreterías que están trabajando a puerta cerrada también con los productos que tienen hasta el momento en existencias. Con ellos ya se está dialogando a ver cómo empezamos a reactivar en parte algún tipo de producción en el municipio. Pero todo esto es una lectura al día de hoy. Todo se hace con cómo se están comportando los indicadores. Miramos que entregó el informe la gobernación y a esa hora de seguro los protocolos ya deben cambiar. Pues Dios quiera que en San Marigo no se presente en ningún caso, pero en el momento que sea así, pues las medidas que hoy estamos tomando, pues cambiarán completamente para poder evitar cualquier tipo de propagación. El ejercicio que se hace con la comunidad, con las, con los, con los conductores que vienen, porque el objetivo es, uno, frenar la especulación respecto a los precios en frutas, verduras, en todo lo que ingresa al municipio y ellos entregan un precio aproximado de, de, por ejemplo, un atado de cebolla, cinco mil pesos. Entonces la idea es que el costo para el, para el consumidor final, para una familia samariguense, no sobrepase los seis mil o siete mil pesos que puede pagar por un producto de, de, de buena calidad. La gente se mostró muy, muy dispuesta a colaborar. Saben que los controles que se están realizando en el municipio de San Marigo con las autoridades son muy serios, respetan, acatan, y tenemos el respaldo también de, de las autoridades, de, de, de policía y ejército. Entonces el ejercicio que se ha venido realizando es tomarle los, los, los datos al señor conductor con celular, el lugar de residencia. Asimismo se hace este ejercicio con el propietario de la carga que generalmente es la persona que viene acompañando al, al, al conductor. Y no pasan más de dos personas. En este caso, la, la, y ya los, los productos vienen para ser entregados en puntos específicos o para desplazarse al sector rural. Entonces le le cuento a la audiencia samariguense que eso, eso es lo que se está realizando. Estamos llevando una tabla, se está, se está, se está llevando un, un registro de cada uno de los vehículos que ingresa para poder tabular y darnos cuenta el promedio de visita al municipio de Samaniego, si es el mismo conductor el que viene, el seguimiento a él, las condiciones de salud de él, porque uno, Carlos Andrés y señor alcalde, hay que mirarle también el rostro a la gente. Tuvimos la oportunidad de estar con el doctor Barco haciendo el seguimiento a un paciente que venía de una cirugía, por fortuna salió, salió muy bien de esa cirugía, pero el protocolo decía que hay que, para permitirle, para permitirle el ingreso al municipio, él tenía que seguir, seguir un, seguir un, un registro. El protocolo nacional. El protocolo nacional. A irarse. Sí. Entonces, señor alcalde, y y amable audiencia, nosotros venimos trabajando de manera seria y de manera responsable, señor alcalde. Bueno, pero permítame, Andrés, Charly, y llevarlo a decirles que estos puestos de control que el municipio tiene, que son tres específicamente, que son el, el, el de la plaza de mercado de Villa Rosario, el ingreso de la avenida, la estación de servicio Chumaker, y el de la estación de San Juan, que tiene acompañamiento polisivo de bomberos voluntarios y funcionarios de la administración, son puestos de control para evitar que se aglomere la gente acá en el, en el sector comercial. Pero hay que decir que muchas comunidades se han organizado para tener puestos de control en, en sus veredas. Pero es muy importante porque nosotros hemos visitado diferentes puntos, por ejemplo, estuve en el sector de Bolívar, estuve en el Canadá, el Pinal, en San Gregorio, incluso estuve hablando con el alcalde de La Llanada, sobre estos puestos de control, porque hay otro control en el sector de Chino. Resulta que estos puestos de control que las comunidades han colocado, son de mucho cuidado, y hay que decirle a las comunidades, y como lo hemos manifestado en las reuniones con ellos, que estos puestos de control, sin la debida orientación, sin el debido elemento de bioseguridad, se convierten en un riesgo para la población. Porque el virus se transmite desde persona a persona, no el carro. Por eso es que no es necesario llegar y desinfectar todo el vehículo completamente, carva, lavan, es un gasto tipo turito que hacen en esos puntos. Eso no es la tarea. La tarea es identificar a las personas que ingresan a las veredas. Las personas son las que llevan el virus, entonces hay que tener un control de eso. Pero no podemos tampoco a la persona acercárnosle sin ningún elemento de protección, porque estaríamos exponiendo a riesgo. Por eso a las comunidades les hemos manifestado, que bueno, si ellos se han organizado, pues el municipio entenderá que las responsabilidades de la comunidad en ese punto. Nosotros estamos haciendo un acompañamiento, estamos sugiriendo cuáles son las actividades que deben realizarse. Nosotros tenemos que ser responsables de la tarea y decirles que estos puestos de control tienen que tener siempre una persona permanente para evitar que la vía quede completamente cerrada, porque en el caso de una emergencia, sí, en horas de la noche, y si no hay una persona encargada en los puestos de control, pues podemos ocasionar alguna dificultad. Los puestos de control nuestros sabemos que son para emergencias de salud, la movilidad a otro tipo de actividad está restringida, entonces las comunidades están entendiendo eso y esperamos que acaten este procedimiento. De parte de la administración municipal se les viene ofreciendo también algunos elementos de bioseguridad, señor alcalde, en estos puntos de control. Claro, nosotros estamos entregando elementos de bioseguridad, también, claro, elementos de desinfección, productos de desinfección con los cuales ellos realizan las actividades, se les ha indicado cómo debe ser ese proceso de desinfección a los vehículos, también cómo se deben usar los elementos de bioseguridad, pero lo más importante que se ha recomendado a las comunidades es tener las precauciones con la gente que ingresa. Entonces, la comunidad manifiesta es que está llegando gente de Ecuador, llega gente de Llorente, y entonces a ellos no los permitimos, no, no es el hecho de no permitir el ingreso, lo que tenemos que hacer es un control, ¿sí?, y un registro, sobre todo, a dónde las personas van a llegar, y la idea es que las personas que ingresen lleguen a un punto específico a aislarse, y el elemento es él y su familia, ¿sí?, porque es que no, pues la idea es que todos aportemos en esta tarea, y la persona que llegue a la vivienda, pues también se aísle. ¿Por qué más haríamos si una persona llega a la vivienda y entra en contacto con todos los de la casa, y el de la casa sale uno, sale otro, pues no estamos haciendo ningún efecto. Entonces, la idea es que se aíslen, que nos colaboren en ese proceso, estamos siempre informando en los puestos de control que las personas que llegan pueden ingresar al municipio, pero llegar a su vivienda y cumplir con los protocolos. Por eso es importante lo que ustedes decía Charly ayer, con el paciente. Ustedes identificaron a la paciente, el paciente que venía del hospital San Pedro, él era un adulto mayor que llegaba, él había presentado un preinfarto, no tenía ningún antecedente de COVID, venía ya en un estado de salud, pues, mejor, pues obviamente por el tema de preinfarto, pues tenía con sus síntomas de malestar, pero el doctor y todo el procedimiento que se hicieron, llevaron hasta la vivienda del señor, indicaron los procedimientos de aislamiento, y esa es la tarea, que él y su familia lleven el protocolo. Señor alcalde, en algunas ciudades, el tema del aislamiento se está desarrollando con el tema de hoteles. En el municipio de Samaniego, la administración municipal, en este sentido, también ha hecho acercamiento con algunos propietarios de estos establecimientos. Sí, hay que agradecer a los propietarios de los hoteles que nos han dispuesto para crear zonas de aislamiento. Ya tenemos dos hoteles disponibles para el municipio, estamos pues prestos a que, en el caso que se requiera llegar allá, pero agradecerle a los propietarios que están dispuestos a colaborarnos en este punto. Pero también, Charlie, se han analizado otros sitios en el caso de la contingencia. Son procesos, pues, obviamente, que nos ponen siempre a analizar. También en el caso de, en el que Dios no quiera, pase alguna emergencia. También tenemos el cementerio, se está realizando algunas actividades con el fin de, de estar preparados. La construcción de 40 bóvedas. Sí, ya hasta el momento van 14 bóvedas construidas, se van a continuar con la construcción, pero hay los protocolos para, en el caso de que se presenten, que es fallecidos, no solamente por el coronavirus, sino por cualquier tipo de eventualidad, hay unos protocolos para poder identificar. En el caso de, de, de un rumor que hubo de un paciente que falleció en la ciudad de Pasto, que fue remitido desde acá, el paciente, el protocolo decía que se debe hacer su, su cremación en Pasto, su entierro, no se podía trasladar el cuerpo acá. Efectivamente, la familia conocía ese procedimiento, era una familia que, un señor que venía con cáncer a más de un año, venía con un cuadro de neumonía también hace más de un año, lastimosamente el cáncer, le ganó la batalla, él falleció en la ciudad de Pasto y la familia muy consciente realizó su protocolo, los hijos del señor vivían en la ciudad de Ipiales, ellos decidieron llevar sus cenizas hasta esa ciudad, la esposa del señor también se desplazó hasta Ipiales, pero en ese orden viene que ellos cumplieron con el protocolo, el señor no salía para nada, la esposa tenía todas las precauciones, incluso cuando el señor fue remitido a la ciudad de Pasto, él fue solo, ¿sí? Eso fue lo que causó pues también una extrañeza en el hospital de en Pasto porque pues el señor solo falleció solo y la familia no se puede desplazar porque está restringida la movilidad, pero miren que sí se puede, ellos cumplieron los protocolos, hicieron la cremación en la ciudad y no tenemos en este caso pues que decirles sino que gracias, las condolencias a la familia, decirles que Dios los guarde a los... y mucha fortaleza, mucha fortaleza, porque mire, al igual que el padre del doctor Miguel Paredes, que es nuestro asesor jurídico, que en estas fechas estábamos trabajando incansablemente, pensando en discretos, en los documentos que entregamos, él venía también con su padre ya mayor de edad, con estado de salud delicado y él me contaba pues que no podía llevarlo al hospital porque era un riesgo mayor, entonces todo fue en casa, él falleció en su casa, imagínense, y tuvo que seguir el protocolo, de la casa a cementerio, entonces decirle que todos estamos aportando y hay momentos difíciles y por eso nuestras condolencias al doctor Miguel y también que nos entienda que nosotros queríamos acompañarlo físicamente, pero todo el municipio está unido en oración, manifestándoles las condolencias, a él, a su familia, a todos los amigos de su señor padre, pero los protocolos son así, también decirle, permítame echarle en este momento, a Jaimito, Jaime Ormidas, que también falleció su señora madre, que ella vivía aquí en el municipio de Samaniego, y también él tuvo que a su madre, pues solos, mejor dicho, en su vivienda, tenerla hasta que el procedimiento del entierro se diera, entonces mire cómo muchas familias han padecido muchas circunstancias, sí, que son ajenas al coronavirus, pero que nos han afectado y la idea es llevar los protocolos, mire, en un momento así nosotros no podemos hacer las actividades que realizábamos antes, en el caso de un velorio de una persona, la idea es que nadie se aglomere, no podemos nosotros pasarnos por alto esos procedimientos, nosotros tenemos que cumplir con la normatividad, porque el riesgo es latente, sí, y el riesgo somos las personas, a veces en esos actos no sabemos quién llega, entonces ese es el mensaje. Bueno, y esto es notable y palpable, señor alcalde, que el tema del coronavirus, de ahora en adelante va a cambiar la forma de vida. Carlos Andrés, y una de las cosas que la gente debe entender es que quien contraiga el coronavirus, y este es como, este debe ser uno de los puntos de análisis a la hora de quedarse en casa, que una vez una persona contraiga el coronavirus y fallece, prácticamente cuando salga de su casa para la UCI, en el caso de que se le compliquen las cosas, esa fue la última vez que la familia la vio a esa persona, o sea, ese momento es prácticamente la despedida, porque usted no sabe si va a salir victorioso de esa lucha contra el COVID, entonces esa es una de las situaciones más tristes, y sobre todo para los latinos, para nosotros los colombianos, que somos muy muy allegados a nuestra familia, somos muy sentimentales, emocionalmente somos muy cargados de sentimientos, Carlos Andrés, y ese es uno de los puntos que más dolor y ha causado también esa situación en España, en donde hay muchos suramericanos viviendo, y prácticamente esa ha sido la despedida, cuando se fueron para la clínica, y más adelante les van a decir a dónde quedaron sus restos, porque en muchas ciudades no saben a dónde van a depositar los restos. Muy bien, estamos en Enfoque Ciudadano, el programa institucional de la Alcaldía de Samaniego, la respuesta de Samaniego a la emergencia ha sido favorablemente comentada, y nuestro pueblo está considerado como uno de los pocos municipios en Nariño que actúa correctamente, pero por el momento la cuarentena sigue siendo necesaria, por favor, samariguenses, obedezcan las instrucciones, y manténganse en sus casas. Vamos a hacer una pequeña pausa, señor alcalde, vamos a hablar más adelante, así de manera rápida, sobre el tema de la plaza de mercado, y como también comentaba sobre los programas sociales del gobierno, que también cubre a nuestro municipio de Samaniego. Enfoque Ciudadano, contextualiza la información del municipio. Estamos en Enfoque Ciudadano, el programa institucional de la alcaldía de Samaniego. Importante entonces conocer todas las pautas, las medidas preventivas que se toman desde nuestro municipio de Samaniego. El aporte fundamental también de las comunidades que lo han tomado muy en serio, el tema del control, del registro, del ingreso y salida de los habitantes de cada uno de los puntos geográficos de nuestro municipio de Samaniego. Pero lo decía el señor alcalde, Carlos Eber, Libardo, amables oyentes, la seriedad que tiene también un puesto de control. El hecho de estar varias personas es un detonante, porque el virus se transmite de persona a persona, y lo importante son las personas. Sí, en los puntos de control no pasamos de cuatro personas, señor alcalde, y eso está permitido, y cada uno tiene su rol específico, o sea, no estamos conectados los cuatro ahí, cada uno hace su su trabajo dentro del punto de control. Señor alcalde, una de las preocupaciones que se tenía en la comunidad es que el gobierno venía, anuncie y anuncie y anuncie ayudas humanitarias para la población, y muchas personas aquí preguntaban que qué pasó, y sobre todo la la parte de las personas, el aspecto humano de las personas que que viven del del jornal, del trabajo a diario, frente a esto, señor alcalde, la administración municipal, y usted, estuvo la semana anterior en la capital del departamento, y se lograron conseguir unas ayudas muy valiosas, Carlos Andrés, y amable audiencia, de de remesas, de mercados que se están ya entregando en nuestro municipio, señor alcalde, como es el caso de 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 la empresa camino real. Sí, la empresa camino real es una empresa de exploración minera, que tiene presencia de Samaniego, la llenada, y el municipio de los Andes, ellos nos nos muy amablemente nos colaboraron con unos con unas remesas, estas remesas ya están siendo entregadas en compañía de la defensa civil, en los puntos, pues sobre todo la parte donde la minería está presente, que es el sector de Bolívar, ¿no? De Canadá, Pinal, donde su gente vive de la minería. Como les contaba, visitando las comunidades, también identificando los puestos de control, por eso hablábamos de la importancia de que la gente entienda que no son puestos de de capricho y cerrar la puerta y vámonos, sino la responsabilidad que la comunidad debe tener en este momento, pues el municipio obviamente tiene que hacer el acompañamiento, pero esas tareas las estamos visualizando. Ayer pudimos estar en San Gregorio, entregando las ayudas que el municipio también estuvo contemplando para poder llegar a más personas, si son cerca de trescientas beneficiarios, pero el municipio en ese punto se sumó para poder abarcar un poco más de familias. Sin embargo, a la par nosotros habíamos iniciado un proceso del banco de alimentos, el centro de acopio donde está involucrado bomberos, defensa civil también, fundaciones, fundaciones, y el municipio obviamente que es quien está liderando, pero la parroquia, sí, pero está liderando, pero no quiere decir que el municipio sea protagonista y queramos ser solamente protagonistas, no, aquí no queremos protagonismo, aquí es lo que estamos buscando, es llegar a más familias, queremos llegar a los hogares que inicialmente no reciben los auxilios del gobierno, como les contaba, son muchos programas, ahora los mencionamos, pero el mensaje en esto, permítame, Andrés y Charly y Libardo, nosotros queremos que con este centro de acopio, con este banco de alimentos, llegar a muchas personas, a muchas familias, porque las necesidades son muy latentes, yo siempre he explicado que este proceso que tenemos que adelantar con respecto al coronavirus, es algo inédito, nosotros en este caso sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo termina, y vamos a ver que las familias poco a poco van a presentar necesidades, ¿sí? No solamente estatus 012, como decía un señor, sino muchas más personas, por eso las ayudas del gobierno están ahí, permítame mencionar más o menos algunas de las cuales son las que están llegando, por ejemplo, el gobierno nacional ya ha entregado las ayudas como familias en acción, se comprometió a entregar los subsidios de familias en acción de los tres meses y se está cumpliendo, entonces la gestión que se hace con la administración es organizar las actividades de pago y eso la alcaldía lo está haciendo a diario. Adulto mayor, el gobierno se comprometió, el gobierno nacional se comprometió a entregar las ayudas de tres meses. Simultáneo. Simultáneo. La administración está presente en la organización, ahí estamos haciendo la gestión para que lleguen los recursos, para que los dineros, el operador los pueda garantizar, no se presenta aglomeración, ahí está el municipio. Llegó un programa ahora del programa mundial de alimentos, donde se va, son 746 beneficiarios, es un programa que cada año se venía manejando, nos llegó en esta época que es una época pues muy importante que llegue el programa. Precisamente. Como la metodología cambia, se debe entregar en el corregimiento o ojalá casa a casa, el municipio también es subpendiente de esa gestión, está colaborando con la parte logística, el transporte, incluso hemos llegado gente que ha entregado recursos para combustible, entonces todo eso se está articulando, nosotros estamos a cargo de la logística, personal de la alcaldía está acompañando el proceso, Corprogreso es quien es el operador, Corprosan quien suministra los alimentos y la administración está sumada a esa campaña con el tema logístico. Entonces mire que estamos interviendo, son tres hasta el momento del programa. La devolución del IVA, la devolución del IVA también está llegando al municipio, la devolución del IVA llega a través de un mensaje de texto a los beneficiarios, eso también se está cruzando con las bases de datos, también están llegando unas ayudas que van a ser para adulto mayor, los que no reciben subsidio, si se está gestionando, también se está gestionando con la gobernación, la gobernación va a distribuir más o menos unos 300 cupos que vienen caracterizados, eso también hay que decirle a la comunidad, vienen caracterizados, nosotros hemos cruzado a la base de datos, pues para llegar a las familias que no tienen ninguna ayuda, pues porque el hecho es beneficiar a más. Sí. Y con esta cruz de datos se envió la base de datos a la ciudad de Pasto, ese día que usted me dice, se habló con los dirigentes de la gestión de riesgo, con la oficina de doctora Elsie, se entregó la información, también en planeación, los funcionarios de acá la realizaron con la base del CISBEN, se entregó y en Pasto se depuró, ellos en la gobernación depuraron, ellos cruzaron la información y dicen, mire, tantos beneficiarios llegan. También ya se hizo la gestión con la unidad de víctimas, la unidad de víctimas se está organizando la parte logística, también se van a entregar 150 kits por parte de la unidad de víctimas, ya están por llegar los kits que van a entregar ellos y mire, vamos a hacer cada 7 ayudas ya que están llegando. Entonces todas estas ayudas son las que se han venido entregando, sí, pero la idea es que lleguen a las personas necesitadas, entonces hay que decirle a la comunidad, hay personas que se han tomado el nombre para hacer comunicados y pedirles a ellos que sean responsables con las solicitudes que hacen a la comunidad. Ayer CENAR se manifestó con respecto a los servicios de energía eléctrica, eso es una empresa privada que si bien el Estado es el accionista, son ellos los que deben determinar cuáles son las acciones, el municipio no tiene la capacidad para pagar, en reunión con el gobernador decíamos, es que los estratos 1 y 2, 0, 1 y 2 en el departamento más o menos son 5 mil millones a 7 mil millones de pesos mensuales que tendría que subsidiar, entonces imagínense, son tres meses los que estamos pensando, son 15 mil millones de pesos, es insostenible para el departamento y si eso le trasladamos al municipio mucho más, nosotros somos un municipio de sexta categoría que estamos sobreviviendo con las uñas prácticamente, donde con el censo del DANE nos quitaron la población y eso nos, eso repercute en que nos descontaron recursos, entonces estamos trabajando con las uñas y Zamanigo es una población muy grande, por esa razón hay que solicitarle a los dirigentes, líderes que manifiestan la carta abierta, medidas que se deben tomar, con mucha responsabilidad, porque en este momento la idea no es entrar a figurar irresponsablemente, sino lo contrario, tratar de aportar, que las comunidades nos digan, como las fundaciones, mira, nosotros aportamos con logística, aportamos con mercados, estuvimos hablando con las fundaciones construyendo sonrisas y nos reunimos con los ingenieros y hablábamos de las cabinas que, sorpresa, ayer ya las vi instaladas dos, pues gracias, es que eso es, nosotros aportaríamos insumos, lo que tengamos que hacer, es la tarea, entonces con ellos hablábamos, bueno, hagamos un prototipo, miremos cómo funcionan, si funcionan, pues la administración se va a sumar y más que muchos de ellos han sido estudiantes en la universidad que yo trabajé, entonces con más ánimo yo sabré reconocer esa energía y agradecerles para esa iniciativa, entonces eso es lo que buscamos, no buscamos protagonismo y eso es lo que le pedimos a la comunidad que entienda, que nosotros no queremos ser los protagonistas en esta emergencia y las personas que entregan sus cartas, esperemos que sea de buena fe que soliciten las ayudas y no sean protagonistas en esta epidemia, nosotros queremos trabajar en conjunto, por eso el Banco de Alimentos manejamos una estrategia, como dice Giovanni Melo, una estrategia horizontal para que no tengamos nosotros que ser solamente protagonistas, el municipio está aportando muchas actividades, como primero la parte física, si tenemos habitado el Coliseo, tenemos habitada la Casa de la Cultura, tema logística, tenemos personal del municipio encargado, tenemos también recursos que el municipio ha invertido, en las ayudas ya está presto para entregarse, hemos identificado con las juntas de acción comunal, con los líderes, con las personas que, incluso con concejales, las personas que son los beneficiarios, ellos nos envían un listado, las personas que ellos creen que son los más necesitados, nosotros la cruzamos la base de datos, ya tenemos la información para seguir avanzando, vamos a llegar a más veredas, hoy en la tarde esperamos que se haga otra entrega en las veredas, pero lo estamos haciendo de esa manera, buscando llegar a las familias que necesitan, y como les digo, permítanme, Charlie, es que el problema no es ahorita, nosotros no podemos gastar todos los recursos inmediatos. Sí, porque esto va para largo, ya se habla de 2022. Tenemos que ser responsables y decirle a la comunidad, tenemos que ser responsables, en este caso, la función que yo estoy realizando es cuidar también el municipio, cuidar los recursos del municipio, porque, como decimos, si esto va para largo, no sabemos cuándo termina, el día de mañana, donde se presente ya la emergencia del municipio, y que no tengamos recursos, no tengamos el hipoclorito, no tengamos las ayudas alimenticias, pues vamos a ocasionar una cadena más grave, por eso estamos tomando medidas con responsabilidad, estamos analizando a diario todas las circunstancias que se presentan, estamos entregando informes a Contraduría, Procaduría, porque eso sí, no ha parado las actividades de alcaldía, vienen desarrollándose varias actividades y hemos entregado informes a diario. También decirles que estamos trabajando en la constitución del plan de desarrollo, el informe de los 100 primeros días que lo vamos a realizar, lo íbamos a hacer esta semana, pero vamos a esperar hasta la próxima para organizar bien el tema de la logística de la contención, y haremos los informes. Estamos también trabajando en los proyectos como la Casa de la Cultura, donde antes era Fonada y ahora es en territorio, se hizo la gestión, desde incluso al día siguiente que fuimos electos, estuvimos trabajando para que el proyecto se reviva, es una noticia buena, desde en territorio ya nos han asignado nuevamente como los ejecutores de proyecto, nos han liquidado los recursos, un proyecto que costaba 2.200 millones, hoy cuesta 3.300 millones, tenemos que gestionar 800 millones que hacen falta en esa religión, ya se ha hablado con gobernación, se está revisando a ver qué recursos el municipio puede aportar, pero mire, estamos trabajando. Paralelo a la emergencia. Claro, estamos trabajando, es muy complicado porque no tenemos el talento humano como quisiéramos, pero es que eso es lo que buscamos, que la gente se quede en sus viviendas, como les decíamos en la emisión anterior, tuvimos la decisión difícil de los contratos que se terminaron el 31 de marzo, que se terminaron, algunos de ellos hasta el momento no se los ha vuelto a realizar, porque las personas pues tienen también temor y tenemos que organizar la parte de logística para poder garantizar el trabajo. Entonces, todo este momento nos va, nos está ayudando a entender todos los procesos, hemos aprendido mucho, estamos en un proyecto para, para entregar semillas, semillas a las diferentes veredas y corregimientos, porque, yo resalto pues la tarea que una docente hacía, que es mi abuela Rosa, decía, mire aquí, dijo siempre hay que educar a la gente, primero, en crear un fondo, un fondo de ahorro. Ella me decía, dígales a los empleados de la alcaldía que creen un fondo de ahorro, que ahorren un poquito. Y decía, y en las fincas y en las escuelas que creen la huerta casera. Siempre era el mensaje de ella, ¿no? Y mire que lastimosamente uno no es necio. No es visionario. No es visionario. Y incluso mis padres decían, creen la huerta casera. Y no, no lo hacíamos, ¿sí? Entonces, y hoy vemos que esos proyectos son, nos hubieran sacado de apuros a muchos, ¿sí? Aquí va el punto de análisis, señor alcalde, a raíz de toda esta emergencia sanitaria a nivel mundial y desde el municipio de Saboniego, sabiendo que en lo normal, se sabe que se está trabajando en diferentes proyectos, programas sociales, pero en lo normal, en el momento de aterrizar frente a esta situación, el análisis que se hace es de que de aquí en adelante las direcciones van enfocadas en el tema de la salud, en los programas sociales. Por ejemplo, hoy los campesinos en esta cuarentena, me imagino que se dedicaron a la creación de sus huertas caseras, que es vital el ahorro de la platica, si es que la hay, porque esta situación, esta situación se proyecta, se tiene previsto que más o menos se saldría de aquí un año, año y medio, dos años, y entonces eso tiene otro, otro, otra dirección, otro rumbo. Desde la administración, como responsable del municipio, como un verdadero gerente público, existen, pues, tienen que haber otras, otras ideas, otras situaciones de creatividad. Es que, mire, en una charla con el doctor Manuel Cuellar, analizábamos y él me decía, mire, es que la cultura cambió, dijo. Claro. Sí, todo cambió en este mundo, sí, la vida de la humanidad va a cambiar, y él tenía razón, por ejemplo, el deporte, los estadios, cuando nos gustaba ir a ver los deportes, ya eso cambió, sí, las discotecas, los bares, los actos de cultura cambiaron. La loción más cara es reemplazada ahorita por el gel y el alcohol. Sí, mire, imagínese cómo cambian las situaciones. Pero bueno, hay algo positivo, como usted dice, en toda esta situación. Ayer analizábamos con la comunidad del Pinal, con los jóvenes que están organizando, con sus comunidades, el tema de las ayudas, también los puestos de identificación de las personas que ingresan. Analizábamos con ellos y decíamos, mire, es que este periodo también nos va a servir para lo que usted dice, tomar nuevas iniciativas, sí, pensar que los alimentos deben ser la prioridad, volver al campo, a recuperar. Mire, es triste decirlo, pero hay veredas enteras que se ven dedicado a actividades diferentes, como el caso de Canadá, que era completamente minero y la gente no sembraba ningún producto, y con tierras muy fértiles. El sector de la montaña, que a mí me duele mucho, porque es una zona que produce en cantidad, y yo tengo la esperanza fincada en ese sector para que sea nuestra dispensa, pero ellos ya estaban llevando el plátano y el maíz a la montaña. Entonces, hoy tienen que volver a pensar que ellos tienen que ser la dispensa de nuestro municipio. Claro. Pero también me he llevado a sorpresas importantes, y hay que agradecerle pues a las personas que se han dedicado a eso, ahí está incluido Coyprozán, cómo sectores como Chubuldí, en este programa de Mundial de Alimentos, cómo traían productos de alta calidad, impresionante la cantidad de productos que tenían. Yo realmente había identificado algunos productos, pero nunca había pensado la cantidad, la variedad de productos y la calidad que tenemos. Papa de primera calidad, teníamos yuca, arracacha de algunos sectores aledaños, bueno, y zapallo, zapallo de año impresionante, grandísimo. Entonces, son productos que, tomate, son productos que de seguro tenemos que fortalecer. Claro. Sí, la línea de producción tenemos que fortalecer. Hablábamos con el ingeniero sobre las líneas de producción, entonces de pronto, esto nos va a llevar a analizar las diferentes líneas de producción. Mire, los programas antes llegaban como las gallinas ponedoras llegaban, y una puestica llegaba a la primera comunión, el grado, pues y eran las dignificadas. Para la olla. Sí, entonces no visualizábamos la importancia de estos programas. Hoy la idea es rescatarlos, decirle a la gente, pues, que tenemos que tener memoria, porque Dios quiera que pasemos este problema, pero tenemos que tener memoria para a futuro tomar las decisiones correctas. Por eso la administración está trabajando en eso. Yo les hablaba cuando empezamos la campaña y empezamos después ya electos el plan de desarrollo, es que otros tenemos que proyectarnos, ¿sí? No para el momento, sino para 10, 20, 30 años. Y mire cómo nos ponen este reto y llega esta pandemia y todo de seguro se va a cambiar, pues tenemos que seguir proyectándonos, porque como decíamos, tenemos que seguir teniendo fe en los procesos, fe en las personas, y de seguro las medidas que se tomen, pues, son para eso, ¿sí? Para proyectarnos en la vida. Hay antecedentes de pandemias que han pasado y las comunidades han salido avantes. Nosotros nos tocó esta, entonces también tenemos que dar ejemplo. Y ahora tenemos más recursos, ¿no? Tenemos vías, tenemos comunicación, tenemos información, tenemos internet, tenemos que aprovechar todos esos recursos para poder potencializar todo lo que Samaniego tiene. Entonces tenemos que concientizarnos. Miren cuántos días hemos vivido aquí en este sector comercial sin transporte como motos, carros. ¿Cuántos días la gente ha tenido que despejarse a pie? Entonces mire la importancia de que eso lo pensemos también a futuro. Y el efecto positivo, ¿no? El tema del aire puro. Cómo la tierra, a este bicho que realmente somos humanos, cómo nos está cobrando también, ¿sí? Y está tomando ese respiro, ¿no? Ese respiro de la naturaleza. Uno mira en las noticias cómo los animales han recuperado pues su espacio, ¿no? Ver que esto es un respiro que tomamos, ¿no? Aquí el término, Carlos Eber, señor alcalde, es reinventarnos, ¿cierto? Sí, señor. El Banco de Alimentos del municipio de Samaniego se encuentran las siguientes entidades. Está la Fundación Proyecciones, Parroquias San Nicolás de Bari, Fundación Construyendo Sonrisas, Cepasvi, Simana, está también el Consejo Municipal de Paz, está Coimprosam, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos, y desde luego la Administración Municipal. Señor alcalde, quiero hacerle un reconocimiento también a la gestora social, Nadia Gómez, que junto con la Oficina Mujer y Equidad de Género, ha venido desarrollando también un programa pequeño, pero significativo en cuanto a la entrega de algunas ayudas en el municipio de Samaniego. La gestora social también se ha puesto el overall, y ese overall también los invitamos a quienes critican a la administración para que se lo pongan desde fuera. Usted puede decir muchas cosas, pero cuando usted se unta de pueblo, cuando usted se inmiscuye en las actividades que se vienen desarrollando en el municipio, sus palabras cobran valor. Aquí no es de palabras, aquí es de acciones, Carlos Andrés, entonces la invitación es para que nos articulemos. Entonces, señor alcalde, también yo quiero hacer el reconocimiento con a Carol, a la oficina Mujer y Equidad de Género, porque con ella se tenían proyectadas unas actividades para el mes de marzo por la semana de la mujer, señor alcalde, eso se tuvo que suspender, sin embargo, el sector comercial ya se había vinculado con algunas actividades que se tenían programadas, y esas ayudas han entrado a engrosar las ayudas de algunas remesas que se han venido entregando en el curso de la presente semana en algunos sectores, señor alcalde. Sí, es que las actividades que teníamos para este mes de marzo, celebrando el Día de la Mujer, eran muy importantes, porque era reconocer la tarea que ellas hacen, entonces ahora lo que estamos buscando es que esas ayudas que entregaron las peluquerías, entregaron los centros de estética, lleguen a las mujeres cabeza de hogar. Pero Carol está haciendo esa tarea importante, ellos identificaron a las madres de familia, ¿no? Y contaba las historias de familias muy necesitadas, de madres con tres, cuatro hijos solas, sin una vivienda digna, entonces es una ayuda mínima, pero esto, ¿qué nos va a servir también? El hecho de haber llegado con la ayuda nos ayuda también a identificar cómo son las condiciones, y también nos va a ayudar a entender cuál es la problemática que la población tiene. De seguro el municipio no va a poder cubrir toda la demanda de la población, porque es difícil. San Maniego es un municipio de cuarenta y nueve mil habitantes, donde muchos, hay muchas necesidades, de seguro no vamos a llegar a todos los puntos, por eso es que sus palabras son válidas, Charlie, tenemos que invitar a todas las personas que se quieran asociar a estos programas, por eso el Banco de Alimentos, que es fundamental, todas ellas se organizaron para poder manejar de una manera transparente todos los recursos que llegan allá, el municipio como digo está vinculado, vamos a aportar una cantidad importante de ayudas, estamos analizando de dónde más podemos adquirir recursos para poder entregar a este banco, pero la idea es eso, convocar a la solidaridad, San Maniego Solidario, nosotros tenemos que buscar oportunidades para darle la solución, así son los logos que hemos utilizado, por esta razón nosotros tenemos que convocar a todas las personas, esto es de hechos, si nosotros no queremos protagonismo, como digo, ni buscamos que la gente llegue a tener protagonismo, esta emergencia, la idea es que todos lo acercamos, una vez estabilicemos, ahí sí ya con ideas debatiremos a ver cómo son los procesos. San Maniego tiene, Carlos Andrés, una población vulnerable muy grande, muy grande, aquí se reciben muchos desplazados, hay un grupo importante de venezolanos, hay un grupo significativo señor alcalde, de víctimas, o sea, es un trabajo, es un trabajo que es muy complicado para la administración municipal llevarlo adelante, pero la invitación es precisamente para que todos nos articulemos y trabajemos por el bien de nuestro municipio, señor alcalde. Por eso permítame, echarle agradecerle a los concejales, ¿no? Los concejales están, están ahí jugándose también en sus veredas, en sus corregimientos, están jugando todo, todo por el todo, el presidente del consejo, ¿no? Don Alirio, Milo, que es Alberto. El doctor Omar Ibarra. Él está de voluntario, imagínense, él está de voluntario en el tema de, de, prestando su profesión, sí, él es voluntario en ese tema y está dando algunas reuniones importantísimo. El concejal Luis Cadena, sí, él está a cargo de todo el sector montañoso, está ahí. Jorge Martínez, por ejemplo, Jorge Martínez está también incansablemente y a veces me da pues pena porque a veces no podemos nosotros cumplir con todo, ¿no? Pero ahí están ellos buscando también y luchando por su comunidad. Víctor Hugo, Víctor Hugo que se ha puesto la camiseta y la semana pasada nos dio una clase de cómo trabajar en comunidad, ¿no? Entonces agradecerle esa tarea tan importante que se dio y el compromiso con él es llegarle a las comunidades que también le aportaron en esa ayuda de la Granadilla. Decirle también que otros concejales han sumado y a invitarlos a los demás que también se sumen a este proceso, ¿sí? También hablaba con Carlos Morales, he hablado con ellos para poder identificar cuáles son los requerimientos que sus comunidades tienen y los presidentes de juntas de acción comunal también están ahí latentes en el proceso, ¿sí? Con ellos hemos trabajado de la mano y como lo decía en el final ayer, grupos se asociaron de jóvenes sobre todo a liderar estos procesos de registro de personas que ingresan y también de las ayudas para la comunidad. Entonces hay muchas personas que se han sumado en esta tarea, gente también del sector privado que nos ha colaborado. Entonces la invitación a eso, que todos trabajemos de la mano, articulados, la única forma para poder salir de esta pandemia es que todos trabajemos unido. Pero eso también no quiere decir que nos descuidemos de las actividades de autocuidado. Y hay que recalcarlo nuevamente, hay que decirle que el aislamiento es la mejor opción. La mejor opción. Sí, el hecho de que vamos a tomar medidas de todos, no es que los invitamos a que todos se vayan a ir masivamente al coliseo, masivamente a la Casa Cultura, no. Todos con precaución. Y guardando las distancias. Y otro punto importante, señor alcalde, esta administración es muy receptiva, escucha las sugerencias, las recomendaciones de la comunidad, porque eso también es un aporte de la comunidad. Sí, no, pues claro, nosotros tenemos que escuchar a diario, porque las comunidades son las que están padeciendo, pues, directamente flagel. Nosotros hemos organizado estrategias, pero esas estrategias son escuchando a la comunidad, ¿sí? Miren que el sector de comercio manifestaba, pues, que como los carros que ingresan hacen el desorden. Me llamaba una señora muy amablemente y me decía, sí, es que tenemos que trabajar de la mano porque los carros que llegan de Túcar se hacen el desorden y el comercio se ve afectado, entonces estamos organizando eso, porque la idea no es perjudicar a nadie, la idea es tratar de abarcar al máximo. Pero mire lo complejo que es, Andrés, cuando sacamos un decreto, ese decreto es tan pensado que, yo decía, ¿no? Tenemos que analizar todos los factores y aún así van a haber sectores que se van a ver afectados. Es que esto es causa y efecto, ¿sí? Esto es física, causa y efecto. Usted hace una actividad, esa actividad va a causar un efecto. Entonces es difícil, ¿no? Eh, yo creo que no es perfecto. No, no es perfecto. Las actividades que también tomamos son, son difíciles, pero, pero la idea es aquí. Sí. La lucha es clara. Tenemos que ir en contra del virus, ¿sí? El objetivo es uno solo. Uno solo. Los intereses particulares, van a, vamos a tener que dejarlos atrás porque, porque necesariamente, o sea, tenemos que dejar de ser egoístas, Carlos Andrés, y aquí el objetivo es uno solo. Claro. Y es evitar, a toda costa, que el coronavirus llegue al municipio de Samaniego. Sí, y pedirles tolerancia a la gente, ¿no? Porque en los puestos de control, pues, es complicado, ¿no? A veces es cierto, tenemos necesidades, pero en otras, no, y por esas, no, es que han tenido que tomar estas medidas. Miren, nosotros inicialmente dejábamos circular a las personas que hagan sus compras, pero los mirábamos dando vueltas, se sentaban los corredores a charlar, ¿sí? Son cosas que hoy, pues, no están bien vistas, que tenemos que evitar al máximo, porque eso también causa incertidumbre a las personas que están cumpliendo su cuarentena y angustia, ¿sí? La gente que está en su cuarentena juiciosa, incluso con temor, y miran en la calle gente charlando, entonces ellos piensan, bueno, no estamos haciendo nada porque, pues, esa persona puede traer el virus. Y entonces, en ese orden, pues, de parte tiene razón y no, pero entonces tenemos que tomar medidas generales para evitar, pues, cualquier tipo de aglomeración de público y también que altere, ¿no?, el procedimiento del aislamiento y la cuarentena. Señor alcalde, ya para finalizar, estamos en abril y abril es el mes de los niños y no podemos olvidar a los niños. Los niños son los que nos mueven a los adultos y son la próxima generación que tendrá a su cargo los destinos de este bello planeta. Mire, nosotros, a través de mi esposa gestora social, ella ha tomado una tarea muy importante. La familia hoy se debe fortalecer. ¿Y quiénes son los más damnificados en esta cuarentena? Pues, son nuestros niños. Nuestros niños, como cantaba mi hija, ¿no? Libre soy, cantaba, pero no puedo salir, decía. Entonces, es importante eso y mire, mire lo difícil que es con los niños en la casa, ¿no? Los padres a veces también, las estrategias para poderlos distraer, ocuparlos, pues es complicado, ¿sí? Mire, a mí me tocó una época dura porque estoy alejado de mis hijos, los tengo aislados, ¿sí? Pero entonces tenemos que buscar estrategias para podernos conectar. Por eso, agradecerle, como digo, a la gestora social, las ideas que tiene y con ustedes, el grupo de las TIC, que se ha articulado en desarrollar diferentes actividades. En la primera que se está desarrollando es Interes en Casa, es un concurso que se está desarrollando, ya me mostraron que algunos niños ya han enviado los videos que han realizado con sus padres, pero la primera recomendación es que tiene que estar en casa, la primera, ¿sí? Sí, primer requisito. Primer requisito. Y después ya aparece una serie de instructivos, ¿no? Que tienen que desarrollar su títere, ya sea, con medias, con calcetines, con... Una microhistoria. Y con esos títere es contar una microhistoria. Y esa microhistoria la publican en la página de la alcaldía. ¿Cómo es la página? En Facebook. En Facebook. Estamos publicándolas aquí. Y vamos a tener, vamos a subir todos los videos, y el video que más like reciba será el video ganador. Pero a todos los participantes, tengo entendido, señor alcalde, que por gestión de la gestora social, se les va a hacer entrega en sus casas de los premios a los cuales se han hecho acreedores por participar, claro. Qué bueno. Son videos de tres minuticos, donde pueden contar la historia. Sí, es muy importante decir, le decía de la página oficial de la alcaldía, la de Facebook es Alcaldía de Samaniego 2023, y la página oficial www.samaniego-gob.com Esa también es nuestra página oficial para que estén pendientes de la información que se carga ahí. Esa es la página oficial donde está el decreto, ahí lo pueden revisar. Pues tenemos otras redes sociales que no son oficiales, pero son, se han convertido en una herramienta muy importante para poder publicar todos los mensajes, todas las actividades que desarrollamos. Esta actividad es una de las que vamos a seguir desarrollando, vienen más actividades. La próxima semana hay más concursos. Más concursos. Pero desde casa. Todo desde casa, la idea es que los niños participen con los padres, sí, articulen las historias, van a llegar diferentes tareas que se van a desarrollar. La respuesta de Samaniego a la emergencia ha sido favorablemente comentada, y nuestro pueblo está considerado entonces como uno de los pocos municipios en Nariño, a la fecha en Samaniego no registra ningún caso de contagio por el virus. Y vale la pena recalcar, nadie sale a la calle sin una mascarilla, sin un tapabocas o pañuelo que le cubra el rostro. Vemos cuántos obedecen esta directriz. Por momentos se ve algunas personas sin nada que les cubra el rostro, caminando como si nada estuviera pasando. No entiendo cómo el cerebro funciona distinto entre nosotros aún con información. Por favor, Samaniego, obedezca la cuarentena, evitemos el sufrimiento que experimentan otras poblaciones de Nariño y Colombia. Por favor, sigan prestando atención a las instrucciones de cuarentena. Recuerden que no estamos solos. Esto terminará en su momento, debemos continuar actuando inteligentemente. Esperamos que el programa Radial Enfoque Ciudadano les ayude a comprender qué pueden hacer para no perder su optimismo y protegerse durante la pandemia de COVID-19. Nadie estará protegido si no estamos todos protegidos. Recuerden que en Facebook somos alcaldía de Samaniego dos mil veinte, dos mil veintitrés. A todos los que nos leen, ven y comentan, gracias por hacer un puntico final, señor alcalde. El tema de la plaza de mercado continúa deshabilitada. El decreto es claro, las actividades son de lunes a viernes, sábado y domingo completamente aislados. Estamos buscando, como digo, generar alternativas para recuperar la economía. Todo depende de cómo transcurra este tiempo, pero lastimosamente no tú que reporte ese caso y nos pone a cambiar algunas circunstancias. Tenemos que pues ver qué medidas se toman también con respecto a nuestros vecinos. Ayuden al que puedan ayudar, tengan paciencia y continúen con salud y esperanza. Desde Enfoque Ciudadano, el programa institucional de la Alcaldía de Samaniego, les deseamos un feliz día. Libardo Benavides, Carlos Eber Bastidas y quienes habla, Carlos Andrés Melo. Que Dios nos siga bendiciendo. Señor alcalde, muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Enfoque Ciudadano, contextualismo.